A todos los bailadores este mensaje les traigo Hasta por la madrugada yo voy a seguir tocando Esta noche yo les juro que amanecemos bailando Que no se me siente nadie, mira que ahora es que estoy gozando Pónganse duros porque yo vengo agitando Pónganse duros porque yo vengo agitando Y a todos los bailadores este mensaje les traigo Hasta por la madrugada yo quiero seguir cantando Si es que los veo gozando y yo no puedo parar Si para eso vinieron, vinieron aquí a bailar Pero que agítalo, que agítalo, que agítalo No pares en el vacilón, eso te lo pido yo No pares en el vacilón, eso te lo pido yo No pares en el canal ¡Suscríbete al canal! Tú sabes bien familia que este sabor lo heredé Si para mí es un honor el poder cantarle a usted Todo lo que tú me pidas si para mí es un placer Oye pero mira pero agítalo, oye pero mira te lo pido yo Un saludo a Puerto Rico de aquí desde Nueva York Agitando a todos los bailadores Agitando yo les quiero dedicar Agitando esta versión de agitando Agitando, en mi forma de cantar Agitando, y a todo el que lo disfruta Agitando, las gracias le quiero dar Agitando, por la atención que me brinda Agitando, y ahora voy a terminar Agitando, y ahora voy a terminar Agitando, y ahora voy a terminar Gracias por ver el video.